que no había arrancado bien el partido porque a los 40 minutos de la primera parte Estudiantes se ponían en ventaja, pero después con goles de Comba y Niño lo pudo dar vuelta y quedarse con la victoria. Sumar 3 puntos más, 9 puntos para Belgrano, 9 puntos para el equipo de Farré que cuando arrancó el partido en los primeros pasajes del encuentro tuvo situaciones claras, concretas de gol, pero bueno, no pudo concretarlas, no pudo efectivizarlas, sí, sí, lo pudo hacer más tarde el equipo visitante. Estas dos, fíjese usted el marcador, ahí nomás, apenas había arrancado. Después llegó el gol de Zafarana para el 1 a 0 cuando iban 39 minutos del primer tiempo. No quedaba nada para que se termine la cara de interrogante de Guillermo Farré. Pero Guillermo Farré encontró en el banco de suplentes la alternativa, las alternativas para poder dar vuelta a la situación. Novaretti que se va lesionado, fíjense qué feo que cayó, pobrecito. Esos golpes son tremendos cuando salta a cabecear uno, el otro no salta tanto y te pasas de largo, pero después esto ocurrió. Miren el marcador, 42 minutos del segundo tiempo, aparece Maxi Comba para darle el 1 a 1 y esto hacía respirar a Belgrano. Y parecía el resultado opuesto, che, pero no, no fue el resultado opuesto. Lo cierto es que Mariano Miño le dio el 2 a 1 final, no sale el arquero cortado del centro, se duermen los defensores de estudiantes de caseros y el jugador del pirata cordobés, Miño, le da cifra definitiva al partido. ¿Para qué Belgrano? Que con la fuerza de la gente, con la fuerza de ir para adelante, a veces con pocas ideas pero con mucho empeño, se terminó quedando con la victoria 2 a 1.